El Distrito Escolar Independiente de Houston confirma un caso de meningitis meningocócica en una de sus escuelas. A través de un comunicado indicaron que se registró un caso positivo en la primaria Bunham. Informaron que el distrito está trabajando de cerca con el Departamento de Salud de la ciudad de Houston para abordar apropiadamente la situación. La escuela envió una notificación a las familias y al personal escolar que pudo haber estado en contacto con el portador de este caso confirmado. Gracias por ver el video.